También le cuento que el gobierno salvadoreño y el gran ducado de Luxemburgo anunciaron la convocatoria sobre los segundos fondos concursables no reembolsables para proyectos productivos de organización de la sociedad civil. La iniciativa se da en el marco del convenio de financiación al programa conjunto para la disminución de la pobreza y la vulnerabilidad en El Salvador, suscrito en 2016. Lanzamos la convocatoria pública del refuerzo al segundo fondo concursable para organizaciones de la sociedad civil que busca desarrollar proyectos de beneficio para la población salvadoreña. Esta acción es posible gracias al importante apoyo del gran ducado de Luxemburgo. El monto original fue de 2 millones pero hemos decidido doblar el monto así de añadir 2 millones más para esa nueva edición que es focalizada en los jóvenes. Son 2 millones para un tiempo de 2 años, así hemos lanzado el proyecto ahorita, ahorita empieza el procedimiento para seleccionar las ONGs que van a ganar y después pueden desarrollar sus proyectos. ¡Gracias!